Yo no soy guagua Yo no soy guagua Las guaguas no se hicieron para mí Dímelo a mí No es falta de humildad, es que soy realista De revista, fin a fin Me imagino yo en una parada Viviendo rato y que no pase nada Y llegar a un concierto estresado Con esta cara y este cuerpo Yo no soy guagua Tú no me calculas Aunque allá solo esté lloviendo Yo no soy guagua Con esta cara y este cuerpo Yo no soy guagua Aunque allá solo esté lloviendo Yo no soy guagua Son tantas horas mejorando el físico Seguro de que paro el tráfico Se hace difícil el transporte urbano Es preferible sacar la mano Compraré una moto eléctrica De estas que andan por ahí Que me lleve A mi casa Que me traiga Porque yo con esta cara y este cuerpo Calienta China Este calor no creen queratina Y no te dan el asiento niña Ni aunque sacan el vidrio Guagua maldirio Mira que llevo tiempo en el gimnasio Para estar como yo estoy Y los carros que me paran Siempre van pa' donde voy Mancho fe que se respinta Quieren llevar a la artista Y no es que estén tan malas Están malísimas Y es que te estresas Te aceleras Que están llenísimas Y sube la figura Con glamour Dos sabrositas Te abrieras De estos pocas Te repellas Te aborotas Tírate una selfie Que ahora mismo está de moda Y cuidao con la cartera Y el puerto pa' que lo espera Dice el chofe que va Anda la bocina Que te altera Trenón, piso Mejor me voy Llegan a mentón Como mojarte Con esta cara Y este cuerpo Yo no mojo guagua Nunca me tuve maquillaje Pero pa' qué Con esta cara Y este cuerpo Yo no mojo guagua Ya lo tiempo en la parada Esperando un güey Con esta cara Y este cuerpo Yo no mojo guagua Cuando me subo en la guagua Hasta me pisan los pies Con esta cara Y este cuerpo Yo no mojo guagua Si la parándula Ve, muchachos Yo no mojo guagua Oye La espera me desespera Me da dolor de cabeza Y parece que no llega Porque la guagua va en la venta Tu sabes que no juega el fuego Hay mara Daniela Pantola Lizzy Laurita Yalice Yanese Daniela Reyes Matite Jaila, Edima Zola, que tendencia Oye mira caballero, ni en guagua ni en pendrón Me voy en botella, china, en carro, en moto eléctrica, bicicleta, visitarse Patineta, carriola, coche de caballo Yo también me voy en lo que venga de Mari Porque tres horas en la peluquería, dos horas en la manicura y dos horas en el gimnasio Pa' esto, que falta el amor Yo voy a luchar, que a usted, cualquiera, la recorre Si me para el 23 Si me voy pa' Loba Baja Si me voy pa' Paparantí Oh, me voy pa' San Grilaja Es que yo soy la cantante Espera para bailar Con mi swing y sabrosura Cualquiera me puede llevar Oye mírate Mari, tranquila, que a nosotros no nos lleva Mira el hijo, el mío, Leo, Juan Miguel, Roberto Mampán Samuelito, Juan Guillermo, Iván Gente de Zona Oye, a Aperchapel y en Michas Me dijeron que también la llevan Para que cualquiera me recorre Muchachos Oye, la espera me desespera Me da dolor de cabeza Y parece que no llega Porque la guagua va en revés Yo también me voy a la boca Tú sabes que no puede ser poco Hay maras, Dania Pantoa Lizzy, Laurita Yarisel, Janesi Daniela Reyes Matite Jaila Edima Sola ¿Qué tendencia? Oye, mira caballero Ni en guagua, ni en vendrón Me voy en botella, china, en carro En moto eléctrica, bicicleta, visitarse Patineta, carriola, mucho caballo Yo también me voy en lo que venga de Mari Porque tres horas en la peluquería